Después de marcar, levantar y posteriormente reponer la bola en el green, si se mueve por algún motivo, incluso si es debido a tus propias acciones accidentales o por alguna otra razón, como el viento, siempre debes reponer tu bola en tu punto de reposo original. Si no conoces el punto exacto, estímalo con la mayor precisión posible y repon la bola allí.